Enrique Iglesias Ay, 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 no me lastime más el corazón Deja la incertidumbre Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención Yo no soy como un juguete de tu diversión No me trates como un niño que he perdido o sin dirección Señora No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea perdido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten No sé lo que sientes No digas que no Solo te pido confianza No me digas que no quiero arreglar la situación De ser en ti De ser en ti De ese fuego y esa pasión Que antes sentías cuando me mirabas Que antes sentías cuando me tocabas Si te vas no sé si te vas no sé qué haré No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo Yo me quedo contigo aunque sea perdido No digas que no Enrique No me digas que no 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 Yo me quedo contigo aunque sea perdido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten No sé lo que sientes No digas que no No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten No sé lo que sientes No digas que no Escucha bien lo que va a decir Yandel Yo solo quiero que confíes en mí Yo solo quiero darte amor Que me mires y digas que sí Y que no lo pienses Entregando tu cuerpo sin discusión No quisiera nena de ti disfrutar La noche acaba de comenzar El champán acaba de llegar Vamos a pasarla bien por favor